Ruserkin China Suárez Ruserkin Ruserkin Gracias era así fue la intensa historia de amor de la China Suárez y Ruserkin a nueve meses de la separación. Revelan por qué Ruserkin dejó a la China Suárez la dura respuesta que la China Suárez le dedicó a Ruserkin. Después de sus indirectas la foto del autigram que podría enojar a Ruserkin por la China Suárez Noticias Precios. VS Salarios, la carrera inflacionaria Marie Claire Cristóbal Valenciaga, la serie que muestra el lado oculto del diseñador español Caras quien es Vincent. El hijo del rey Federico y la reina Mary de Dinamarca para brisas así es el sedán que es furoren. México hoy reemplazó al Chevrolet Cruze Compartí esta nota Ruserkin llegó a la fama en la música gracias al freestyle. Un estilo de rap que se inventa en el momento y que lo llevó a lo más alto de Santiago del Estero. Luego pudo construir un home studio en su casa con la ayuda de sus padres para poder producir sus propias canciones que se viralizaron en cuestión de semanas. El joven hizo una carrera muy interesante en un plazo muy corto de tiempo. Además conoció a la China Suárez con quien estuvo de novio alrededor de un año. Al terminar su noviazgo, el cantante redactó, quería contarles que con Eugé no estamos más juntos. Y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí. Eugé es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse. El verdadero nombre de Ruserkin es Thomas Nicolás Tobar y decidió explicar el origen de su nombre. Artístico cuando comentó que se inspiró en un videojuego de disparos que disfruta mucho. Viene por los jueguitos. De chiquito jugaba al Counter Strike. Y me decían Raziar todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté. Me puse Raziar, reveló. Ruserkin continuó contando de dónde llega la palabra Rus en el juego. Se usa en todos los juegos ese adjetivo. Pero yo me lo puse por el Counter. Es cuando vas rápido a la jugada, cuando compras el arma y vas a matar a todos. Eso es un Raziar y después le agregué el King. Finalmente, Raziar recordó, jugaba mucho al Counter de pibe en Santiago del Estero. Volvía de la escuela y jugaba todo el día. SDM.